Mara Rivera de Enfoque Noticias, yo quisiera preguntarle sobre este mensaje que le envió ayer la defensa de Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados, agronitrogenados, en el sentido de que están dispuestos a dar la reparación del daño por, se dice, de 3.4 millones de dólares y que la audiencia fue diferida hasta el 16 de febrero para ver si Petróleos Mexicanos aceptaría este acuerdo. ¿Alguna opinión al respecto, presidente? Bueno, en todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se le está pidiendo respetuosamente a la fiscalía y a los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero. Imagínense, hubo una vez, no hace mucho, un hermano de un presidente que fue a la cárcel, lo acusaron por manejo ilícito de dinero, lo que se conoce como lavado de dinero, incluso hasta una institución bancaria de Estados Unidos estuvo involucrada porque se demostró que se habían transferido 100 millones de dólares de México por este banco famoso de Estados Unidos a Suiza o no sé dónde, intervienen hasta el Senado de Estados Unidos, se demostró, pasa el tiempo, sale de la cárcel y le devuelven todo. Así era antes, y así quieren ahora los conservadores que siga México. Entonces, nosotros pues lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado. En el caso de nitrogenados, pues fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía a la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta. Entonces, el señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100. Entonces, esto aplica para todos. Entonces, si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la fiscalía o con los jueces, que son al final los encargados de decidir sobre este asuntos. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados en la reparación del daño, pues sí, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño. ¿Y cuánto dijiste? 3.4 millones de dólares. Ah, no, está muy poquito. No, no, eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad. O sea, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de tres millones. 3.4 millones de dólares. No, no, no es. Pero de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición a la reparación del daño. Eso ayuda mucho. Y nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país. Por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del pago excesivo en la planta de nitrogenados, pues son para fertilizantes, es para los productores y es para producir alimentos. Entonces, eso sí, estamos nosotros en condiciones de que se llegue a acuerdos. De acuerdo. La segunda pregunta.